me presento para los que no me conocen mi nombre es franco davicino product manager del área de accesos y en el día de hoy me acompaña Amancio Yang representante de todo lo que es la línea de non cctv así como es conocida más puntualmente acceso y portería de higvision buenas tardes Amancio hola buenas tardes a chicos también bueno me presento mi nombre es Amancio encargado de la línea de non cctv tanto de higvision tanto como control de acceso como miro portero con mucho gusto vamos a presentar un poco sobre esa línea general lo que nosotros tenemos y qué tipo de soluciones le podemos presentar a ustedes para resolver unos puntos de errores y unas novedades perfecto así como dijo Amancio vamos a estar viendo un poco cómo está distribuida cómo está cómo está dispersada la línea de hig cómo abarca todos los sectores la parte de distribución proyectos también vamos a estar viendo un poco algunas funciones interesantes la verdad que no los no las he visto en casi ningún equipo así que eso es algo muy interesante tanto como para nosotros como distribuidores para ofrecer como ustedes como instaladores para ofrecerle a sus clientes vamos a estar repasando un poco lo que son los software que podemos utilizar obvio obvio y recuerden dos temas importantes primero sorteo como todos los webinar durante el webinar vamos a estar realizando lo que es la consigna para el sorteo escriben la consigna al momento que se dé y al final del webinar vamos a estar realizando el sorteo entre todos los que hayan participado y la persona que gane me tiene que escribir en el chat acá estoy presente estoy lo que sea pero me tiene que dar fe de que siguen acá y bueno sorteo como ya saben únicamente para la república argentina por temas de logística y no se olviden suscribirse acá tienen todo lo que son nuestros canales estoy con un poco de zoom por eso miro tienen lo que existan en tiktok facebook youtube como siempre les recuerdo suscríbanse al canal de youtube denle la campanita para que les avise cuando se suben los webinars porque van a poder ver este webinar resubido todos los webinars que se han dado y todos los que se hagan van a estar resubidos ahí así que no se olviden suscríbanse denle la campanita y denle like en los webinars que a ustedes les interese bueno si les aparecen nosotros ya vamos arrancando correcto así que si el productor pone la la presentación en pantalla me permiten compartir mi pantalla usted me avisa me dan ok si lo pueden visualizar ahí perfecto muy bien con mucho gusto si agradecimiento de vuelta acá lo que estamos viendo hoy es una presentación informática con respecto a la línea de control de acceso más que nada son los equipos mi muy lo que ustedes están viendo en la pantalla así a qué se refiere un mismo es sabes no te pido que me explique así también bueno vamos a entender muy 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 es un nombre digamos interpretado en chino en chino se refiere a una visión clara no sé eso ya tenemos una idea más o menos para qué sirve estos equipos mi muy estos equipos tienen reconocimiento facial sí entonces todos los los equipos también se llama mismo entonces se refiere ya tiene la función ya tiene la verificación de reconocimiento facial sí pero no solamente tenemos eso todo como todas las líneas no no solamente tenemos los equipos de reconocimiento facial como los estándarón funciona como una controladora incorporada dando eso y después por otro lado tenemos la línea tradicional sí tanto como las controladoras como los esclavos sí eso vamos y como todas las líneas ahora nuestro foco hoy en día está en el mundo de reconocimiento biométrico más que nada son la verificación de reconocimiento facial sí estás comentado digamos más que nada por dos segmentos uno es la línea de distribución cosas básicas y después la línea de los proyectos sí en los proyectos más avanzados tenemos los equipos que es combatibles para reconocimiento de iris y un par de los artículos que solamente o sea especializado para uso en los mulinetes sí un mulinete inteligente con facial acá aprovecho y te hago por ahí el primer parate antes de cambiamos de diapositiva para el que no conoce no está tan metido con lo que es el tema de acceso de la familia de ejecución una manera rápida de poder viendo el código o necesito entender un código de producto alguna manera rápida de poder entenderlo los puntos que nos puedas decir bueno de acá podemos sacar que este equipo es un equipo de distribución este de proyecto obvio si nosotros miramos al lado derecho podemos dar en cuenta la nomenclatura o sea el código de cada artículo sí podemos dar en cuenta de ese que todo empieza con la letra como cada uno t sí cada uno t y después va a aparecer todos los números entonces tenemos el número 3 tenemos el número 6 y tenemos el número 9 y bueno un caso en particular y bueno un caso en particular entonces no lo hablamos hoy entonces es un bueno como cada 56 son como varios artículos solamente para los los mulinetes digamos sí pero volviendo al tema normal cada uno de tres uso para la distribución cada uno de seis especializado para los proyectos y cada uno de nueve son ese equipo que tiene reconocimiento de iris entonces bastante fácil tenemos digamos que son tres cada uno de tres cada uno de seis y cada uno de nueve básicamente de esto y después hay unos otros números entonces a qué se refiere un equipo si pasamos a la línea de distribución menos artículo así que lo podemos entender un poco más sencillo bueno este modelo que está más abajo después de la letra 3 no el código 3 aparece como 2 y después un poco más arriba hay de 4 a qué se refiere acá tengo dos equipos si un equipo que es el y cada uno de tres 120 o sea cada uno de tres dos cero y acá tengo el equipo cada uno de tres cuatro y cuatro entonces la diferencia aparentemente está en el tamaño de la pantalla digamos uno de dos y después el otro es este modelo cada uno de tres cuatro una pantalla en tamaño como cuatro puntos cinco pulgadas si no sé la diferencia básicamente está en el tamaño de la pantalla si después un el último número nos no hay mucho sentido si pues digamos como un código bien después por ahí acá aclaro una pequeña aclaración puede que vean seguido de esto del K1T344 K1T3 K1673 por ejemplo es otro equipo que nosotros tenemos acá para que vean este es de la serie de proyecto y una pantalla de siete pulgadas por eso el 67 entonces por ahí vamos a ver que el código no termina ahí sino que se completa con M W con las funciones especializadas eso por un lado en el principio capaz le cuesta un poco entender la nomenclatura pero una vez que lo conocemos le nos facilita entender a la primera vista que funciones nos puede presentar este equipo no hay mucha confusión con eso si digamos por ejemplo un ejemplo como bueno hablamos del mismo equipo K1T320 atrás tenemos la letra M a que se refiere eso sabes por suposición por descarte sería tarjeta claro acá tenemos dos tipos de la tarjeta tenemos K1T320M o EM ahí hay una diferencia EM es la tarjeta del T entonces ahora por una cuestión de seguridad ya lo sacamos no tenemos en Argentina tenemos solamente la tarjeta de MESFER como K1T320M y después atrás hay una letra como F es una letra en inglés entonces a que se refiere lo adivinamos lo adivinamos lo adivinamos entonces W obviamente y después W entonces F bastante sencillo y después la última letra como un X eso no se refiere a nada solamente nos queda un espacio para ir agregando las nuevas funciones del futuro eso nada un poco la introducción de las nomenclaturas dentro de los equipos de MIMOE de reconocimiento facial perfecto si bueno esa parte se la terminó ya lo ya lo terminamos y después vamos viendo un poco si la línea la distribución justo son los equipos que nos encontramos diariamente con más freguencia si entonces que tenemos bueno el tanto de esa misma línea de distribución también está segmentado si uso masivo y uso un poquito más profesional como para un escenario para un negocio pequeño y mediano como escenario de SMB si que en ese sentido si dos equipos de gama masiva o sea digamos económicas tenemos uno es este que yo tengo en mi mano si ese modelo K1T320 tiene un volumen de rostro hasta 500 si hasta 500 y la cantidad de huella posiblemente es posible llegar a 1000 si tiene una pantalla de de 2 pulgadas con los teclados y después con una cámara incorporada si una cámara roja y ahí hay una luz alimentada para ayudarle a reconocer mejor el rostro si y después el otro modelo por ahora no tengo en mano pero lo podemos ver si ese modelo K1T321 si que diferencia entre los dos uno aparentemente en su formato uno fue atraído como un reloj y después el otro es más larguito si más estrecho y el ancho del modelo K1T321 es la mirada del modelo que yo tengo en mi mano si es la mirada entonces esta característica le permite ser instalado en los lugares reducidos digamos instalado contra una una puerta estrecha digamos es posible sí después la otra diferencia está en la salida porque todos lo sabemos el equipo de control de acceso no anda solo sino hay que conectar como un botón de salida o a veces se pide para para entitar ¿no? quien sale o quien entra entonces ponemos un esclavo de la tarjeta las ahora los esclavos no solamente tenemos los los esclavos tradicionales como la tarjeta sino tenemos muchas variedades como esclavo de huella esclavo de rostro y todo eso tenemos que saber que ese es un modelo solamente tiene una salida de wiggle entonces ¿qué pasa si yo quiero extender como un esclavo de huella ¿es posible? no porque por Wigan vos huella no podes enviar únicamente por RS485 entonces nosotros lanzamos el motero K1T321 justo para para digamos llegar a la expectativa ¿sí? de esta demanda entonces el motero K1T320 tiene una salida de Wigan y después su motero nuevo ¿sí? su motero nuevo K1T321 más estrecho tiene la salida de RS485 ¿sí? eso lo podemos extender con muchas variedades de los teclavos ¿sí? estos dos modelos la pantalla no son táctiles ¿sí? la pantalla digamos de 2 pulgadas con una cámara incorporada solamente ¿sí? una cámara infrarroja y después vamos viendo un poco arriba ¿sí? como un K1T343 es a partir de este modelo del modelo 43 más arriba todo toda la línea de control de acceso de reconocimiento facial ya con pantalla táctil ¿sí? aunque sea de diferentes tamaños bien y es un modelo digamos más vendido hoy en día tiene un volumen de 1500 rostros además no solamente la pantalla táctil si no está incorporada como en dos cámaras para un mejor reconocimiento ¿sí? una cámara infrarroja y después la otra es la cámara estereoscópica ¿sí? puede tomar la oportunidad etcétera etcétera y eso y mientras para este modelo tenemos una versión con la batería incorporada como una mini UPS ¿sí? por si ustedes lo necesitan porque a veces en el verano se corta la luz algo que suele ocurrir bastante seguido y sí y un poco más arriba bueno tenemos el modelo K1T3 K1T3 42 y 41 y 44 ¿sí? estos tres modelos voy a presentar un poco juntos porque bueno son similares estos tres modelos son IP65 lo podemos usar en un escenario exterior digamos y después con un volumen un poco más grande digamos por ejemplo el 42 1500 y 41 y 44 que son de 3000 de rostro ¿sí? mucho más mucho más y y bueno acá recién hablamos de los equipos para uso exterior ¿sí? un poco más elevado como 42, 41, 44 el 44 es un nuevo modelo que nosotros vamos a lanzar pronto más o menos en este mes ¿sí? porque ya estamos en noviembre en el fin de noviembre más o menos y ¿qué diferencia entre el modelo 44 y con los otros los modelos? y por lo que estuve viendo de los equipos viendo que acá justamente Amancio nos trajo un 344 para que lo podamos ver y usar prácticamente el cuerpo deja de ser de plástico pasa a ser de aluminio claro que tiene un bordo metálico y después evita la pantalla de vidrio ¿sí? porque si nosotros tenemos otros modelos si tenemos la experiencia con los equipos como 42 o 43 vamos a dar en cuenta que todo tiene un material que es un plástico digamos sí no se ve tan estético pero en cambio a partir del modelo 44 todo por un lado un borde metálico y después por otro lado tiene un vitrio o sea que tiene un vitrio tiene todo el frente de vidrio templado y otro caso es que tanto el 42 y el 41 tienen una pantalla de 4,3 pulgadas y este es una pantalla de 4,5 pulgadas un poco más grande y también mejoramos la revolución ¿sí? la resolución de esta pantalla que se vea un poco más clara ¿sí? entonces por otro lado ¿sí? podemos ver este modelo todos los los modelos digamos que venimos viendo pocas opciones hay huella o no tiene huella pero ojo todos los modelos de high vision además de los dos modelos más económicos todos no solamente tiene la función de abrir una puerta o cerrar la puerta sino todo tiene la función de videoportero ¿sí? o a través de las cámaras que hace reconocimiento facial puede leer los QR también entonces para facilitar el uso lanzamos tres modelos en la misma serie ¿sí? en la serie 44 ahora lo que yo tengo en mi mano es el modelo bueno es el modelo que tiene un formato un poco más tradicional que se conoce más tiene un módulo de huellas ¿sí? tiene un módulo de huellas pero mientras tenemos otro modelo que acá reemplazando por un botón físico ¿sí? por un botón físico para el tema de videoportero ¿sí? porque antes para llamar a un departamento o una oficina lo tenemos que bueno tocar esta pantalla ¿sí? para necesitamos tocar esta pantalla para habilitar esta función sino en el modelo que tiene un botón físico ¿sí? lo podemos tocar directamente para levantar la función ¿sí? porque muchos visitantes no tienen experiencia porque ni saben que es un contradeceso ¿sí? y pues otro caso es que acá reemplazando por un lente es el lente para leer el QR ¿sí? pero muchos muchos clientes me han preguntado bueno che porque si las cámaras que se hace reconocimiento facial si pueden leer el QR necesitamos otra cámara ¿sabes por qué? y calculo que debe derivar del lado de la pandemia para hacer todo el el famoso contactless sin contacto claro porque porque para leer el QR necesitamos tocar la pantalla para levantar esta función lo primero ¿sí? y otro caso es que todos todos estos equipos eh bueno que se hace eh para leer el QR estamos usando la cámara de reconocimiento facial pero bueno es una cámara que no es especializada para leer un QR entonces el foco y el ángulo y visualización no está tan amigable para leer un QR en el celular ¿sí? porque siempre necesitamos acomodar nuestro celular para que bueno para que sea para que encuadre con la cámara claro pero en eso a través de esa cámara incorporada especializada al QR lo primero no necesitamos tocar nada ¿sí? no necesitamos tocar esta pantalla chau después otro es una cámara especializada entonces tiene un foco un poco un poco más corto entonces más amigable ¿sí? más fácil para que la cámara nos tome este QR un poco de eso ¿sí? y este modelo bueno hoy justo nos ha ingresado así que los que tiene los interesa podemos venir a hacer una prueba ¿sí? totalmente y acá yo te sumo ya mencionaste que lo con los equipos obviamente función de control de acceso dado que son controles de acceso función de video portería que la puedo usar ¿se entiende? tanto con el HIC Connect 6 con el software en la nube como con HIC Central el software on-premise además de eso ¿yo puedo usar estos equipos como punto de asistencia dentro de mi software? obviamente sí tenemos bueno eso indica a la plataforma ¿sí? tenemos unos equipos que no se precisa conectar ninguna plataforma ya podemos tener esta función ¿sí? porque es una función ya está proclamada tanto del equipo o sea sin necesidad como es el caso normal hoy en día tener que tener un equipo para que conecte con un software de tiempo de asistencia y sea el software en realidad que me genera todo el tiempo de asistencia yo lo puedo generar desde el equipo claro claro directamente porque considerando que unos equipos que son baratos entonces el grupo de clientes capaz es una tienda que no se precisa no llega al nivel de poner una computadora o pagar una licencia y cargar todo a través de su computadora que no le conviene mucho considerando eso para unos equipos ahora nos da esta posibilidad que nos permite configurar el tiempo de asistencia directamente a través del equipo sin hacer falta digamos una computadora sin hacer falta un servidor sin hacer falta una licencia obviamente lo podemos hacer directamente en el equipo o en nuestro celular es una interfaz tampoco hace falta descargar una aplicación de servicio bien incluso con el modo P otra función muy interesante no necesito yo puedo conectar el equipo conectarlo a una red nada más el equipo me va a dar un punto AP y yo puedo hacer toda la configuración inicial del equipo directamente desde mi celular claro obviamente eso es una función que hoy lo vamos a ver si lo vamos a mostrar un poco eso es bastante interesante si y después y otro punto nosotros volviendo al tema de los equipos de control de acceso si tenemos dos modelos que ahora es compatible con POI con POI bien un modelo es el modelo 42 y el modelo 44 si y ese POI es un poco especial si es un POI estándar de 12 volt pero no solo bueno este equipo va a ser alimentado por el cable obviamente pero que pasa con los accesorios bueno tengo que poner una fuente externa para todo lo que yo le vaya a colocar al equipo y puede ser y puede ser que no tiene dos opciones si a través de este POI de estos dos equipos por un solo cable los accesorios por ejemplo eh las cerraturas magnéticas el pulsador etc todo puede ser alimentado por su red o sea todo por un cable todo por un cable de red o sea así que no necesitamos una fuente aparte perfecto reduciendo toda la instalación a un solo cable de red un solo cable de red ¿sabes? eh qué ventaja tiene porque muchas veces si nosotros ponemos una fuente entonces hay una distancia muy limitada pero qué pasa si mi puerta de entrada está abajo pero tengo una fuente que está interior de este edificio entonces necesitamos tender este cable a esta fuente pero por el cable de red obviamente no tenemos tan límite eso lo podemos enchufar directamente con switch si es un una ventaja de esto perfecto pero este bien este vídeo que lo estamos viendo está hablando del modelo 42 pero ojo acá hay una trampa tenemos dos versiones del mismo modelo de cada uno de 342 que se puede encontrar en el mercado es un modelo que nosotros habíamos introducido hace un tiempito así que no es que no es que necesitas una fuente y cómo diferencio yo entonces entre estos dos modelos que vos mencionas cuál es el diferencial para poder identificar bueno se recuerdan en el principio lo que hablamos la democratura en el principio capaz te cuesta un poquillo pero puede destacar distinguir conocer la función directamente a la primera vista en la democratura eso la misma razón todos los equipos de expression que se combatieron con POI te va a estar en cuenta en la última letra un KIO E1 si todos todos los códigos que termina con KIO E1 es el modelo que tiene POI perfecto eso nos va a ayudar a evitar unas confusiones obviamente si y el modelo hablaste en modo modo AP en modo AP bueno en modo AP lo que nosotros sabemos es algo con relación como un switch como un router pero eso lo tenemos los equipos de execution también los equipos de control de acceso una vez que está levantado en la red no necesitamos no necesitamos una computadora obligatoriamente para hacerle las configuraciones sino todo eso lo podemos hacerlo directamente a través de un celular solo sin ninguna obligación ¿sabes cómo lo hacemos? ¿cómo lo generas? bueno lo primero este equipo ya está levantado en la red entonces este equipo en modo AP puede compartir la misma red a tu celular la red ya vuelve a estar normal y eso bueno es la interfaz que me ha saltado recién ¿sí? esto nos da la posibilidad de un control remoto digamos por ejemplo abrir la puerta o mantener la puerta cerrada ¿sí? todo esto es posible y después otro también he mencionado como la y el manejamiento de la persona ¿sí? como lo podemos hacer entonces a través de esta interfaz lo podemos cargar las las informaciones de los usuarios digamos como el nombre como los permisos que debería tener ¿sí? y como su rostro huella tarjeta y la contraseña ¿sí? todo eso este proceso lo podemos terminar perfectamente a través de esta interfaz web ¿sí? en tu celular que son las funciones básicas para hacer facilitarnos un poco en el principio el laburo de nuestro instalador o nuestro integrador perfecto sí eso un poco es de esta función ¿sí? y bueno acá está y bueno una función es avanzada también nosotros podemos hacerlo directamente y a través de eso podemos chequear la versión de Finework que está cargada dentro de este equipo ¿sí? también es posible bien perfecto ¿qué les parece esta función? no a ver creo que es una función bastante interesante llevando a más que nada por ahí más allá del control de la obviamente del cliente final llevando también todo lo que es facilitarle la instalación al instalador o sea facilitarle el trabajo de no tener que estar con una computadora porque creo que todo esto viene a raíz de lo que era bueno cuando se empezaron a usar más las laptops se preparó todo para que se adaptase un servidor web a las laptops pero después era no yo voy con el teléfono pero con mi teléfono no me deja configurar o no se ve bien no se ve de manera correcta entonces yo creo que entramos ya en ese punto de decir facilitarle todo el instalador para que únicamente con el teléfono ya pueda dar de alta el equipo pueda hacer la primer carga de usuarios del cliente final y listo después una vez que el cliente final quiere acceder directamente al equipo se le explica cómo ingresar al modo AP y ya directamente se le cede obviamente todo el control claro y también acabamos de hablar del tiempo de asistencia local del equipo eso también es posible digamos por ejemplo si una tienda que no quiere usar una porque es un costo de aprendizaje como manejar como operar un un software entonces eso para unos modelos hoy en día es posible hacerlo directamente en el equipo ¿sí? ¿cuáles son los equipos combatibles para esta función de asistencia local? uno es el K1T320 y K1T321 y K1T3403 esto es un modelo que hoy en día ya es combatible para esta función ¿sí? lo podemos configurar las reglas de asistencia directamente a través de modo AP en la interfaz del celular o si no le gusta también en la interfaz de portal ¿sí? ingresando la dirección de IP del equipo también podemos configurar la regla de asistencia directamente o sea que no solamente se limita a teléfono sino que yo dándole un IP al equipo podría acceder desde una computadora en mi oficina claro obviamente pero bueno si sabemos la dirección de IP lo podemos hacer ¿sí? obviamente y no solamente es un reporte sencillo ¿sí? sino esta función no este firmware porque es una función de firmware que nos trae está creado como varios tipos de reportes ¿sí? reporte de horario fijo o reporte de horario flexible ¿sí? y eso nosotros lo podemos hacer y lo podemos exportar este reporte directamente a través de la interfaz de portal o a través de la interfaz de nuestro celular ¿sí? en formato de Excel para facilitar un poco el departamento de admin o de dueño hacer la calculación ¿sí? bien eso es un poco de esta función bueno eso la línea de la la línea de distribución un poco de la línea de proyecto así ya estamos medio medio pasados todo el tiempo así que por ahí yo te propongo lo que es la línea de proyecto pasar un poco por arriba por ahí por los equipos un poco más innovadores obviamente vamos a estar hablando del 981 y por ahí los que medías que son los mejores equipitos que podemos encontrar dentro de la línea dentro de la línea acá brote 981 que tienen dos cámaras no que tiene tres cámaras dos cámaras pero con el envío base A y una cámara para el reconocimiento de iris perfecto hasta hasta 10.000 iris y 10.000 rostros de mucho bien después por ahí lo que van a encontrar lo que maneja mucho no van a tener acá en esta línea por ahí salgando algunos equipos particulares sí reconocimiento facial y huella embebido directamente en el equipo sino que muchos de estos equipos son modulares claro acá la serie pro tenemos muchos equipos que tienen un diseño modular digamos por ejemplo el K1T 670 sí que tiene un módulo de QR o tiene un módulo de huella también para por la función de portero viene con una interfaz o sea en realidad es un accesorio de portero sí que tiene un botón físico y tiene un control remoto también porque ese equipo siempre se usa para un escenario de estacionamiento perfecto y después el otro es el modelo muy popular sí muy famoso el K1T 670 i3 tienen muchos tienen varios accesorios bluetooth bluetooth macquery bluetooth más huella y algo completo sí y eso también hay lo que estamos viendo es un nuevo accesorio tiene un botón físico y un QR aparte sí con este módulo por lo que vimos por lo que se ve en la presentación con este módulo más el relé de seguridad eso la verdad que es algo que no muchos lo manejan que es poder separar todo lo que es el manejo de la puerta desde el desde el equipo a través de este relé que lo único que se conecta entre el relé y el equipo es un RS485 claro por lo general es o uso el relé interno o uso el relé externo claro en este caso con este módulo me permitirá usar ambos relés a la vez claro estos dos equipos nosotros un equipo puede controlar como en dos puertas en otro caso para una fábrica digamos un ejemplo ¿no? tienen un molinete que hace que tienen reconocimiento facial ¿sí? después al otro lado justo el acceso vehicular entonces ¿cómo lo podemos administrar de una forma concentrada? poner este equipo uno se conecta por el relé después el otro se conecta por el RS485 con una unidad de seguridad conectada ya lo podemos porque el conductor puede entrar con su control remoto y por ejemplo como nosotros caminando podemos entrar con nuestro reconocimiento facial claro bien tanto el motero K1T670 y 670 y 670 y 3 estos dos moteros ¿sí? para dos puertas posibles y acá quiero hablar a crear un punto solamente es que hay dos versiones en la serie de K1T670 que 3 bien standard hasta hasta 10.000 rostros y la variación reforzada con la letra T atrás tiene un volumen hasta 6.000 rostros ¿sí? estos dos bien acá bueno la verdad que el tiempo creo que es corto pero lo que es la línea de equipos no se dan una idea de todo lo que nos falta por ver desde controladoras configuraciones que la verdad que son muy interesantes por ejemplo usar un equipo de reconocimiento para ser como un lector de una controladora creo que nos queda bastante pero bueno para lo que es el día de hoy yo creo que por ahí podríamos empezar a comentar a la gente más que nada por ahí yo iría con las dos versiones gratuitas que tenemos de software para manejar claro el tema de los software ¿no? tenemos HCP que todo el mundo ya lo conoce porque es una plataforma para los proyectos avanzados y por otro lado tenemos HCAC como HCP es una plataforma especializada para los equipos de control de acceso ¿sí? y videoportero es como hasta 16 puertas y como 3.000 personas es es gratuita esta plataforma y bueno aunque sea una plataforma gratuita y tiene todas las funciones que deberá tener sobre todo en modo de visita ¿sí? y en modo de visita en la última versión de esta plataforma se está vinculado con nuestro Whatsapp así que una vez nosotros generemos un pase temporal no importa que sea un QR o sea un un pin podemos compartírselo a un link a nuestros visitantes ¿sí? y después y eso también le podemos generar un link de registración para darse de alta ¿sí? hasta visitante puede recibir ese link y ser una breve registración de datos de información bien esto es un software on previs esto es con servidor colocado es un software local ¿sí? es un software local que se pide un servidor después otro tenemos la familia la nube ¿sí? la familia la nube tenemos HickPanner Pro y HickNet ¿sí? HickPanner Pro es es una herramienta para uso para nuestro integrador o instalador ¿sí? puede ser monitoreo de los equipos configuraciones remotas y después tenemos el HickNet 6 HickNet 6 todo el mundo conoce como el modo personal ¿sí? puede conectar a la cámara TIP o la cámara BF de su casa para monitorear y después puede conectar como un videopostero para recibir la llamada y por otro lado en el modo en HickNet 6 creamos un modo corporativo entonces en el modo corporativo tenemos dos opciones uno es portal y después otro la otra opción es seguir usando la misma aplicación pero otro modo digamos eso tan en el modo personal y en el modo corporativo lo podemos cambiarlo dentro de una misma aplicación que no se afecta y bueno eso porque parece que tenemos un tiempo muy limitado entonces en el modo cooperativo para controlar el exceso es gratuito pero también hay una caña limitada obviamente bien y esos límites de modo gratuito hasta cuánto serían como 100 equipos no como 10 equipos y 100 usuarios digamos es gratuito pero por ejemplo si tengo 11 puertas solamente necesito pagar una licencia para una puerta para 11 puertas solamente no necesito pagar completamente de vuelta bien eso algo así y esa licencia si yo pago esta licencia de puerta mantengo la misma cantidad de usuarios o me libera más cantidad de usuarios te libera más cantidad de los usuarios perfecto o sea con solamente adquirir una puerta yo ya podría superar ese límite de 100 usuarios claro un ejemplo rápido una puerta con 200 personas entonces en ese caso porque ya pasaba el límite necesito pagar una licencia una vez que con esa licencia sea cargada ese límite ya no está más bien perfecto Amancio te dejo hacer la despedida a vos muchas gracias a ustedes y es un gusto de poder ir presentando la línea de las escrituras en realidad es una línea bastante bueno con muchas variedades así que es imposible llegar a terminar de presentar todo en 40 minutos pero bueno lo vamos viendo de a poco así que hasta la próxima vez señores Amancio muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y nos vamos a estar encontrando en futuros webinars señores hasta la próxima 97 no 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 no